El área natural protegida, Las Moritas, ubicada en el Cantón El Brazo de San Miguel, está siendo reforestada como parte del proyecto para el manejo integrado de los humedales en las lagunas de Olomega y el Jocotal, en el que participan el YICA, Ministerio de Medio Ambiente, empresa privada y las adescos de varias comunidades de la zona. En el marco de este proyecto, una empresa migueleña donó los materiales para la construcción de una cerca perimetral ubicada alrededor de un cerro que ha sido sembrado con alrededor de 1.900 árboles maderables que incluyen cacahuanances, aceitunos, carretos, castaños, cedros y cortés blanco, los cuales servirán para mitigar los riesgos del cambio climático. Los pobladores de la zona se han encargado de sembrar las diferentes especies de árboles y en los próximos dos años serán cargo de cuidarlos hasta que estos alcancen una altura considerable. Informo para la prensagrafica.com, Flor Lazo.